¿Qué es la lengua de la lengua de la lengua? Cada uno crea de las astillas que recibe la lengua a su manera, con las reglas de su pasión. Y de eso ni Manuel Kant estaba exento. ¡Siempre que se la lengua de la lengua de la lengua de la lengua! Gracias.